Asesinos seriales conocidos hay muchos dentro de la historia del cine de terror, pero muy difícil es encontrar nuevos personajes que logren transformarse en íconos del género. ¿Qué es lo que se necesita para hacerlo? ¿Es su manera de matar? ¿Su aspecto físico? ¿Su filosofía? En los últimos años ha aparecido un personaje que ha explotado en el mundo, ocasionando horror, vómitos y repulsión por parte de los espectadores. Con tan solo dos películas, Art the Clown ha captado la atención de aficionados, fanáticos y espectadores casuales. Este payaso endemoniado ha generado un gran desafío con el público. Sus películas son extremadamente violentas. ¿Te animás a verlas? Es por esto que quiero que me acompañen, porque hoy les debo contar la historia de Terry Fire, las películas que lo tienen a este sádico asesino como protagonista. La génesis de un personaje clásico del cine de terror se debe en muchas oportunidades porque la creatividad de su creador logra llenar un vacío profundo en la industria y de esa manera calar hondo en los sentimientos de los espectadores. No todos los grandes asesinos de la historia del cine de horror han sido taquilleros, ni tampoco sus películas son buenas. En ocasiones los personajes son más recordados por su aspecto físico o por su manera de matar que por la historia que nos cuentan en sus películas. Son muy pocos los nuevos personajes que logran captar esta atención del público y convencer a la industria de seguir haciendo películas dentro de su mundo. El universo del conjuro ha logrado captar mucho ese sentido de capitalizar personajes secundarios alabados por el espectador en películas que expandieron sus historias. Annabelle y la monja son dos claros ejemplos de esto. Cada película que se estrena con estos villanos en pantalla es un éxito impresionante de taquilla, sin importar la calidad de las películas en las que aparecen. Pero eso es en las grandes productoras, donde los presupuestos son altos y los riesgos que se toman son pocos para asegurar que el público vaya a salas. En el mundo del cine independiente es donde en muchas oportunidades aparecen personajes que logran saltar ese precipicio y caer de pie. Y es ahí donde me quiero detener, porque Art the Clown es un vivo ejemplo de esto. Art the Clown es el personaje protagonista de dos películas, Terry Fire, estrenada en 2016, y Terry Fire 2, estrenada en 2022. Es un payaso demoníaco que aparece en la noche de Halloween para matar personas. Lo interesante que posee es que es un personaje mudo, no emite sonido de disfrute ni tampoco de dolor, solo tiene en algunas oportunidades una bocina en su mano o un cuerno con los que genera algún tipo de ruido. Art actúa de maneras extrañas, secuestra, tortura, asesina y se baña en la sangre de sus víctimas con total divertimento. Esto ha generado mucha polémica porque sus películas son extremadamente violentas. No hay censura alguna en la manera de matar, todo es explícito. Este payaso mimo viste un traje blanco y negro clásico, su rostro mantiene la gama de colores y tiene un pequeño sombrero en su cabeza. Esta elección de colores hace que cuando la cacería empieza, el rojo sangre se destaque aún más en su cuerpo. Su sádica manera de actuar, su incómodo humor y su silencio lo han transformado en muy poco tiempo en un clásico personaje dentro del cine de terror. ¿Pero de dónde salió? Art fue creado por Damian Leone, director, guionista y productor de cine. En una entrevista ha contado que un día empezó a buscar ideas para hacer un cortometraje. Él quería llevar adelante una historia muy simple en la que el público se sintiera incómodo viéndolo. Leone se imaginó una concreta situación, una mujer que sale de su trabajo y que toma el colectivo para regresar a su casa. En la siguiente parada se sube un payaso y se ubica frente a ella, mirándola fijo. Imaginó cómo ese payaso empezaba a burlarse de la mujer y cómo ella comenzaba a sentirse cada vez más incómoda. El payaso tenía que cumplir ese rol, ser una mezcla entre comedia e incomodidad que fuese aumentando hasta que la agresión explotara. Con esto como base, Damian Leone realizó un cortometraje llamado El Noveno Círculo, estrenado en 2008. Él mismo nos presenta a una mujer llamada Casey, interpretada por Kayla Leanne, quien es perseguida por un payaso en una estación de trenes vacía en Halloween. Ese payaso es Art The Clown, termina secuestrándola y sacrificándola en un ritual satánico. Luego, en 2011, Leone decidió realizar la segunda aparición de su sádico payaso en lo que llamó Terry Fire, otro cortometraje en el que en esta oportunidad acecha y atormenta a una joven que por casualidad fue testigo de uno de sus asesinatos en una estación de servicio. En estos dos cortometrajes, el payaso fue interpretado por Mike Gianelli. Leone tenía sus dos cortos, pero no una manera de estrenarlos masivamente, estaban publicados en YouTube. Un día recibió el director una llamada del productor Jesse Baguette, con la propuesta de incorporar el segundo corto en una película que iba a juntar producciones del estilo de otros directores. A Leone eso no le gustó y le pidió permiso para hacer su propia producción. Los cortos eran producciones muy chicas, hechas con muy poco dinero, por lo tanto decidió realizar una película en la que pudiera incorporar esos dos trabajos. El film se llamó All Hallows Eve, se estrenó en 2013. El mismo es una producción de antología en la que nos presentan a dos niños y a su niñera que están viendo videos en VHS durante la noche de Halloween. Esos videos son precisamente los cortos antes mencionados. En la película Art, además, se encarga de asesinar a los niños, mientras la niñera es testigo de la atroz masacre. All Hallows Eve se estrenó en DVD y en Blu-ray y generó una secuela en la que Art no volvió a aparecer. Pero también causó la decisión del director de hacer una película dedicada completamente a su payaso. En una entrevista, Leone contó que sentía la necesidad de crear un asesino clásico que estuviese solo en pantalla para matar, ya que según él no había personajes de ese estilo en el cine de la actualidad. La película había gustado en el circuito independiente de terror y el público había encontrado interesante la propuesta, por lo que Leone lanzó una campaña de crowdfunding para financiar lo que al comienzo fue anunciado como un proyecto derivado de All Hallows Eve. Cualquier persona podía donar dinero para la producción y un día el cineasta Phil Falcone se enteró de esta noticia y le propuso a Leone proporcionar los fondos faltantes para la creación de su película. Esto fue realizado a cambio de ser acreditado como productor. De esta manera, Terry Fire se hizo realidad. Lo primero que hizo el director fue llamarlo Mike Gianelli, el actor que encarnó anteriormente al payaso, para que regresara en su largometraje, pero el intérprete se negó a volver a ser Art. El papel quedó en manos de David Howard Thornon, quien contó que un día vio un artículo que pedían a un actor flaco, alto y cómico para una película de terror. El director quedó encantado con lo que él hizo en la audición. Terry Fire estrenó en 2016. Aquí vemos a Art, que persigue a Tara Hayes, interpretada por Jenna Cannell, y a su hermana Victoria, encarnada por Samantha Scafidi. Durante una noche de Halloween, él mata a Cara y comienza la persecución para asesinar a Victoria. En el camino, por supuesto, Art hace de las suyas con todos los que se le cruzan por su camino. Terry Fire se estrenó en el Festival de Cine de Teluride en 2016, empezando un lento pero fructífero camino por las salas independientes del mundo. El público estaba asqueado. Terry Fire es una película fuerte, explícita, violenta y sangrienta. La violencia es gráfica, no se esconde nada, todo se muestra. Eso generó la atención de la gente, que salía aterrada de las salas. El boca a boca hizo que poco a poco Terry Fire se transformara en la película que tenías que atreverte a ver. Era una especie de desafío sobre cuánto podías aguantar viéndola. Esto generó el interés de Dread Central Presents y de Epic Pictures, las cuales adquirieron los derechos de distribución y aseguraron un estreno limitado en salas en 2018. Las repercusiones seguían y todo generaba la expectativa para ver una continuación. Leone confirmó en 2019 que Terry Fire 2 estaba oficialmente en producción. La misma estaba en pleno rodaje cuando sucedió la pandemia del COVID-19, lo que ocasionó un retraso importante en su desarrollo. El cronograma se reanudó en septiembre de 2020 y concluyó su filmación en julio de 2021. En Terry Fire 2 vemos como una entidad conocida como Little Pale Girl revive a Art y lo acompaña en la búsqueda de Siena Shaw y de su hermano. El padre de ambos era un artista que murió de un tumor cerebral e imaginó a Art siendo derrotado por su hija, vestida de Ángel Guerrero. Ambos personajes tienen un enfrentamiento a muerte. Para la película regresó David Howard Thornon y parte del elenco del primer film. La cinta fue otro suceso, elevó aún más la intensidad con la que el público empezó a querer a este payaso sádico y, por supuesto, el gore fue mayor. El director lanzó otra campaña para buscar fondos y rápidamente consiguió su objetivo. Terry Fire 2 tuvo un presupuesto total de 250.000 dólares. Terry Fire 2 es una película más grande, más prolija, se nota que hubo mayor presupuesto. Dejó un poco de lado la incomodidad que generaba la puesta en escena rústica y mostró un proyecto más pulido e industrial, pero fiel a su personaje y a su estilo. Como consecuencia de los retrasos, la película se estrenó el 29 de agosto de 2022 en el Fright Fest, en Londres. Y más adelante comenzó su camino por las salas comerciales del mundo. El éxito fue grande, 15 millones y medio de dólares de recaudación. Esto aseguró la producción de la tercera película, la cual, hasta la publicación de este video, está en desarrollo. Art the Clown se transformó rápidamente en uno de estos personajes amados por la comunidad fan del cine de terror. Se han lanzado cómics oficiales sobre su historia y muchísimo merchandising. ¿Ustedes vieron las películas? ¿Les gusta el cine gore? Contanos en los comentarios la historia de Terry Fire. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.